En 1560, Felipe II se casó en terceras nupcias con Isabel de Valois por poderes en París. Unos días después, la reina llegaría de Francia para celebrar su boda en el Palacio del Infantado de Guadalajara. 456 años después, la historia se vuelve a repetir. Habrá la ofrenda de llaves de la ciudad, como correspondía en aquella época, y otros bailes, en este caso cortesanos. El cortejo se reúne de nuevo hasta llegar al infantado y entrar en el patio de los leones, que es donde se celebrará la confirmación de esponsales. Los cortejos reales del novio y la novia recorrerán las calles más céntricas de la capital alcarreña. 200 personas con trajes renacentistas llenarán de ambiente la celebración, una recreación histórica que ha llevado a sus organizadores una exhaustiva labor de investigación. Es investigar, es investigar. Internet es una estupenda herramienta. Y luego los conocimientos propios, y luego está el Museo del Prado, que tenemos allí una colección de pinturas magníficas, que serían lo que son las fotografías actuales para recrear vestuario y peluquería. La intención de la organización es que esta representación de la boda real sea una referencia en el calendario de festejos de Guadalajara.